¿Dónde va si son las once? Es que, es que, ese culo quiere bonse Bonse, bonse, fuma, 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 nunca tose Todo el barrio la conoce Y le gusta sentirse mala Tiene un tubo en la sala La imita, no le igualan Peligrosa como bala Sueña con los billetes Ningún bobo le mete Muñequita de todo, pero de nadie juguete